Buena suerte, para eso recibimos al Rafa Villanueva y a Denisse Casio. Hola, hola, que aplauden ellos. Está muy bien lo que está. Pará, pará. Le aplaudo a ellos. Pará. Denisse, ¿lo dije bien? Perfecto. Cada año vas mejorando. Claro. Ya te va a salir, ya te voy a salir mejor. Porque vos eras de los de inglés, Coco, en el museo. Sí, claro. Luquistrick y Chesterfield, cuando hacen por favor. Perfecto. Y me sale mi chiste. ¿Cómo andan? Muy bien. Rafita, qué lindo tenerte por el barrio. Divino, divino. ¿Daste un espoyasado o no hay...? Bueno. ¿Cómo la última vez que nos vimos? No, no, por este barrio, digo, por acá. Ah, por este barrio. ¿Eh? Porque usted viene... Él viene poco, él viene poco. Claro, viene poco, es de la noche, es de la noche. Un turno. Bueno, una nueva etapa de la ruleta. Sí, sí, sí. Renovada, aparte, recontento. ¿Qué cambiaba de esta Roxane? ¿Eh? ¿Qué cambiaba de esta Roxane? No, Roxane. Roxane está de vacaciones. Está en Canadá. Claro, Roxane está en Canadá. Así la llevaron en que... No, 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 no. A vos te tenés que llevar. Bueno, a vos te llevaron varias veces, te dieron a Transitoria hoy. Me liberé, dije, bueno, para el estreno de la ruleta y volvés. Pero bueno, hablando de esas novedades, ¿cuáles son las novedades? La principal es estar con Denise y su laburo, su personaje, que ella hablará mucho mejor que yo. Pero la verdad que fue re lindo haberla sumado. Yo nunca había trabajado con Denise, casi no la conocía. Y pegamos muy buena onda, muy buena química. Y nada, salió, fluyó, estuvo bueno. Qué lindo. Y edición verano, aparte. Claro. Escenografía renovada. Ah, todo renovado. Camisola. Seguimos regalando. Rafael, unas camisas. Sí, unas luces. Acacando. Ahí está, ahí metí. No, 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 mirá, ahí estamos viendo. Upa, mirá lo que es esa escenografía. Ah, bueno. ¿Y cómo nace este personaje que vos lo titulaste la Batigorda? La Batigorda, exactamente. ¿Cómo nació? Y bueno, en realidad surgió, es muy gracioso, es una máscara de niño, ¿verdad? Sí. Mis sobrinos, que la dejaron en mi auto. Me la puse un día y empecé a hablar todo así, ¿sabés? Así como Batman. Le dije, yo la Batigorda, amigo. Y ahí empecé a currar con eso, hace como tres años que estoy facturando. Y ahí quisiste, empezaste a subir videos. Empezaste a subir videos en las redes, empezaste a subir videos en las redes. Empezó a pegar, qué sé yo. Lo llevé al teatro, a mi unipersonal. Pegó. La culpa también, pegó en la culpa. Dije, bueno, tal. Es contigo. Yo trajo la ruleta y te puedo asegurar que va a pegar también. Te esperamos acá en desayuno. También, claro. Yo soy muy amiga de Rafael, la Batigorda. Sí, sí. Somos como muy con pinches. Igual ella me ningunea un poco, pero bueno, ya lo van a ver. Pero sí, nos estamos divirtiendo, lo estamos pasando lindo. Es un lindo formato. Es muy divertido. Ustedes fueron a jugar. Sí, sí, obvio. Es divertido para todos. Nosotros jugamos la primera vez que, antes de salir al aire, nosotros jugamos ahí. Exacto. Y las revolqué a todas. Pero sí, pero sí, es verdad, es verdad. Juevemos contra estas compañeras que tengo que no me acuerdo sus nombres. Creo que vuelven. Las chicas vuelven. Pero qué poca memoria. Sí, estaban acá. Sí, qué poca memoria que tenés. ¿Procales, una de ellas? Perfecto. Bueno, y ¿cómo es este personaje y libretar para este personaje? Bueno, en realidad, bueno, me fui adaptando un poco a lo que era la edición verano, un poco lo que sucede en el programa y todos estos paneles que van descubriendo la gente. Y bueno, yo un poco me quiero adueñar del programa, en realidad. La Ticorra se quiere adueñar del programa, que dice que es su programa, que es su ruleta, que Rafael está como teloneando. Claro. Es muy amiga de Roxy, se hicieron muy amigas porque ella es modela. Va a activar las modelos también, como Roxy. Entonces, nada, interrumpe ahí, cuento un poco de ella. Quiere un poco de cámara, básicamente. Mirá, está con Boris en el primer programa, ya va. Da consejos, claro, da consejos. Sí, sí, sí. Y veo que siguen regalando autos también. Qué disparate. Muy bien, ¿eh? Seguimos regalando autos. Seguimos regalando autos. Qué generosidad. Mucha plata, mucha plata. Pero aparte es un formato re lindo de laburar, ¿no? Es realmente muy divertido. O sea, te das cuenta que la gente que va se divierte, nos divertimos nosotros delante de cámara, se divierte la gente que está detrás de cámara. ¿Hay juegos nuevos? No, sigue siendo exactamente igual que antes. Hay algunos gajos nuevos, pero en realidad, en cuanto al juego, ha variado muy poco. Y la gente en sus casas también se divierte mucho, porque es un programa que te permite jugar. Para la familia, ¿no? Claro, que te permite realmente jugar. Hay otros programas de entretenimiento en los que vos quedás medio por fuera. Acá vos estás jugando. Sos espectador. Claro. Acá vos realmente podés sentirte protagonista. Exactamente. Interactuar y jugar con el que está ahí. Claro, estás en tu casa y decís, pero ¿cómo no te das cuenta? Claro, claro. Todavía tenemos el recuerdo, Rafa, cuando tocó que regalarse el auto, la emoción que tenías ese día, te salía el corazón del pecho, no podías creerlo. Increíble, increíble. Aparte, el que es el sonido de lágrima fácil. Claro, sí, sí. No, no, lo que lloramos no tuvo nombre, no tuvo nombre. No, esos son momentos mágicos, mágicos. Primero porque vos no pagás el auto. Y lo estás regalando. Y en ese momento no sabes si estás llorando. Porque estás regalando porque es mi último día. No, pero de verdad, no te digo que vos le cambiás la vida a la gente ni mucho menos porque eso sería una estupidez. O sí. Sería muy petulante. O sí. Pero sí le pegás un como... A ver, un momento de felicidad seguro. Claro, totalmente. Totalmente. Y eso realmente es impagable. Realmente es impagable. Qué cosa linda. Sos un tipo de jugar en primera, en segunda, en tercera. ABC. ¿Por qué? Porque a veces jugás ahí adelante llevándolo vos y que el resto... Y también sos muy buen compañero para jugar de segundo y a veces de tercero. A mí me queda mucho más cómodo... Lo hablábamos con Denis. Muy, es excelente compañero. A mí me queda... Lo generoso que es Rafael. Roxy también. Qué disparate. Y... Te va... Te pasa el pin de... Igual es tiempo, ¿eh? ¿Te paso el número de cuentas? Digo, así no. No, no, no. Depositas algo, guacho. No, pero la verdad que los dos, tanto Roxy como Rafa, son súper generosos. Me dieron un tremendo espacio. Antes de empezar los programas, me dice, a ver, ¿qué te tengo que decir? ¿Qué pie te doy? O sea, súper atentos. La verdad que es un placer trabajar así. Vaya a esta altura del partido, hay veces que estamos con dos ruedas en la banquina. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Para no... Batman y Robin. Claro, claro. Y 40 minutos de programa ya vas, ¿no? Decís, chicos, por favor, ¿para qué invitamos a esta gente? Cuando vemos que se levantan las dos ruedas que están en la ruta, nos miramos y decimos, bueno, hasta acá llegamos. Claro, ahora hay que tener un poco de las dos. O sea, que te den espacio, pero venir y caer bien en un formato de programa. Y vos que ya tuviste doblete, porque en la culpa te pasó lo mismo. Caer en un formato metido, instaurado, ¿no? Que pegó con la gente, la ruleta lo mismo, y venir a cumplir también, ¿no? Hay que acomodar el cuerpo. Bueno, pero creo que es muy importante el equipo que hay. O sea, que tanto en la culpa como acá me pasó que, nada, que la gente que está así, es tan generosa, tanto adelante de cámara como atrás de cámara, los productores, los cámaras, todos siempre se ríen, te aplauden, eso te ayuda. Claro, ¿y cómo compatibilizás con el carnaval? Bueno, carnaval, qué precioso. Upa, también. No sé cómo estoy sentada acá. No, la verdad que un desafío, porque ya he salido en carnaval, pero parodistas es otra demanda, ¿no? Claro, parodistas, y volvemos a lo que te decía, caes en un grupo de parodistas que todos los años de acá hablar, que siempre está en la definición, armado. ¿Es la primera vez que haces parodistas? Parodistas sí, sí, es primera, ¿no? Los muchachos es... Claro, arrancaste hacia arriba. Peñarón Nacional. ¿Y cómo fue la convocatoria? Bueno, me llamaron, me llamó el Bela, ahí el jefe de los parodistas, y la propuesta era, bueno, unirme a este equipazo que hay, que está Lucía Rodríguez, que está Leti Cohen, encima de todo. Entonces, dije, no, sí, ¿dónde firmo? Ya mañana. ¿Y cuántas mujeres? Qué bueno. Ya somos casi las muchachas. Ya somos muy bien, muy bien. Con el mado... Sí, sí. Han copado los muchachos. Es un desafío, pero estoy súper contenta. Un equipazo también. Estoy cantando, Coco, qué bien canto, no me he dado cuenta. ¿Cómo canto? ¿Sabes lo que canto? Bueno, pero hay que tirarse al agua. Yo cocino bien, pero canto precioso. Y nada, me siento muy cómoda, muy cómoda. Los letristas, el arreglado coral, o sea, bueno, los bailarines que hay, que son espectaculares. Yo los miraba y yo decía, por favor, como saltan el de mi play. El creme brulee que hacen es espectacular. Fuiste a la gastronomía. Pero no, la verdad que es feliz. ¿Qué? ¿Se pueden contar las parodias que hacen? Sí, claro. Hacemos dos parodias. Hacemos la de Gilda. El espectáculo se llama No me arrepiento de este amor, justamente. Hacemos la parodia de Gilda y además hacemos la parodia del Cerro, del barrio Cerro, que es impresionante. Aparte, hubo un estudio del barrio, los letristas se fueron hasta el barrio, hablaron con protagonistas, con historiadores, con de todo y armaron tremenda parodia del Cerro. Y un poco esto de, no me arrepiento de este amor, porque la gente que tiene ese sentimiento de pertenencia con el barrio, que no es solamente, bueno, nazco en el barrio. Y después viste que quieren volver, o sea, es como... No, no se van. Sí, ese sentimiento que no todos los barrios lo tienen. No, es verdad. Pero el Cerro, te diría, de los que lo tienen, el Cerro es como el abanderado. Sí, 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 es como... Es el sentimiento de la República del Cerro, es lo que dicen la República del Cerro, y tiene todo de república. Querían hacer un departamento. Entrás por el puentecito, ahí, sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. El Cerro tiene esa cosa de pertenencia y bueno, es ese amor que le tienen por no arrepentirse, el amor que le tienen al barrio, es un poco las dos cosas. Y bueno, y nada, ayer estrenamos la parodia, el público, y nada, fue muy lindo. Feliz. Te rieron mucho, así que me quedé contenta. Y bueno, y el sábado tenemos el Festival de los Muchachos, que se va a hacer por primera vez todo el espectáculo completo, con las dos parodias, todas las canciones, las coreografías, todo. Sí, porque en una hora de salir a hablar de ojos, este... Viste que el carnaval vino como rapidito ahora. Sí, porque si no, tenemos todo enero, ¿qué es todo enero? Si el 19 es el desfile, el 23 arranca el concurso. O sea, no tenés todo enero, como antiguamente era. Antiguamente decías, no, tranquilo que tenemos todo enero, tomémonos la fiesta. Algunos paraban el 20 de diciembre, no, volvemos el 2 de enero porque no tenemos todo enero. No, ahora no, se acortó todo. Sí, estamos haciendo jornadas. Tremendo. Convivencia. Y este sábado, el festival donde... Este sábado el festival es en el Tablado 1 de Mayo, ahí en el Palacio Legislativo. Ahí va, ahí tenemos el Flyer, que va de valores, la trasnochada, la nueva milonga, la cumana, caballero. Aristófanes, asaltante con patente y cierra los picantes allá arriba, vamos a gotiarnos todo. Y actuación completa de los muchachos. Qué lindo. ¿Cómo es este... ¿Cómo es...? ¿Metés bocadillo, metés texto o no? En realidad, obviamente están los letristas. Bueno, Leti y Cohen es parte de los letristas, que para mí eso es una tranquilidad. No, pero las letristas que hay, que están Maxi, Sicard, está el Pollo Perrone y está el Hueso. Pero cualquier sugerencia que yo tengo, ellos... Sí, 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 están abiertos. Me parece que podemos meter esto, me dicen, probémoslo. Sí, sí, súper abiertos. O sea, no, no... O sea, que convivís bien con las dos cosas. Cuando vos te escribís y escribís un espectáculo, o en este caso, cuando escribe otro. Bueno, estoy muy acostumbrada a escribirme, ¿no? Claro. Pero por eso, bueno, trato de adaptarme a lo que me dan y bueno, y si puedo meter alguna cosita. Bien. Bien, volviendo a la ruleta, metés bocadillo en el personaje y le decís, ¿por qué no decís esto? ¿Por qué no decís aquello? No, sería un atrevido. No, es un talento, ella me puede decir a mí lo que tengo que decir. A veces me dice, ¿cómo? ¿Qué te parece si hago esto? ¿Qué te parece? Sugerime tal cosa. Pero no, me divierto, nos estamos divirtiendo. Eso está bueno, eso está bueno. Estamos sintiendo, ¿viste? Esa cosa... Vos sabés lo que te estoy hablando, ¿viste? Cuando hay esa energía ahí. Sí, sí, tal cual. Y aparte es como que estoy esperando el momento que entre. Me divierto mucho con Denis, me divierto mucho, pero mucho, mucho. Me divierte ella, pero yo me divierto con él. Rafael. Qué disparate, por favor. Y yo te digo, es un programa... ¿Le hiciste el depósito? Devolvéle ahora. Devolvéle. Es un programa lindo, querible, está bueno. Familiar. Sí, está muy bueno. De verdad es... Muy bien, te quedan la escenografía de lo que veíamos y muy linda te quedan las camisas. No, las camisas con... Estoy quebrando con las hawaianas espectaculares. Quebrando con chorizo seco, decías, ¿no? Pero no, de verdad me puse muy contento cuando me llamaron para hacer este tercer ciclo. Este... Todavía no se dieron cuenta. Feliz. Todavía no se dieron cuenta. Por favor. Repetinos, ¿se arrancan hoy? Hoy, después de... Pegadito a Telemundo. Ahí los estamos esperando. Sí, sí. Se van a divertir, les aseguro que se van a divertir. Totalmente. Feliz año, papo. Igual para vos, Coquito. Te quiero más que las hormigas que me comen las plantas. Y la podés usar. Denis, besos grandes. Éxitos con todo este año, ¿eh? Muchas gracias. Vamos arriba. Nosotros nos vamos a la pausa. Ya venimos con más desayunos.